En la popular de Telemedellín, tengo un invitado muy especial del género vallenato. ¡Ay, Douglas! Bienvenido a la popular de Telemedellín. Yo estoy sorprendida porque este niño tiene un talento impresionante. Y es que, ¿cómo les parece que es semifinalista del Festival de la Leyenda Vallenata en este año 2019? O sea, que es un niño súper talentoso. ¿Cuántos años tienes, Douglas? Hola, Katy. Tengo 11 años. Tienes 11 años. ¿Y de dónde vienes? De Musa, Boyacá. A ver, espéreme. Usted viene de Boyacá. Y entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿qué hace tocar un acordeón? No entiendo. Pues es que mi papá compró el acordeón y él lleva un año aprendiendo y no aprendí nada. Y yo le dije a mi papá, papá, yo quiero tocar acordeón. Y él dijo que no, que yo lo dañaba y después tocaba apagarlo. ¿Y entonces? Entonces, yo lo empecé a tocar y llevo un año practicando y ya llevo un repertorio de canciones. No, pues claro, es que tienes un talento impresionante. ¿Cuántas canciones te sabes más o menos? Como 25. ¡Ah, no! Esto es maravilloso, Douglas. Yo estoy muy interesada en que le contemos a todos nuestros televidentes qué es de la vida de Douglas. Seguimos hablando de Douglas González. ¿Cierto? Sí, señora. Listo, Douglas. ¿Sodavía que yo también soy González? Yo también soy González, soy Katy González. Y pues yo tengo una curiosidad, pues... ¿Cómo te fue en el Festival Vallenato? Contame. Muy bien, quedé el puesto 19 contra 75 concursantes. ¿75? ¿Y estuvo dura la competencia? No, para mí estuvo medio a medio. ¡Ah! Por eso quiere decir que has practicado mucho. Sí, señora. ¡Qué bueno! Decime cuántos días a la semana entrenadas a acordeón. Como 5. ¿5? O sea, 5 días a la semana son 7, descansas 2. ¡Qué bueno, bueno, Douglas! ¿Qué aspiraciones tenés? ¿Vas a presentarte para el Festival Vallenato del año 2020? Sí, señora. ¿Qué proyectos tenés? ¿Querés ganarte la Copa del Rey Vallenato Infantil? Sí. Así es. Entonces, a prepararnos muy juiciosos, ¿vale? Bueno, Douglas, a ti muchas gracias por visitarnos en la Popular de Telemedellín. Envíale un saludito muy especial a todos los televidentes. Un saludo para ustedes, televidentes. Eso, de la Popular de Telemedellín. Y te voy a presentar a alguien muy especial, ¿sabes? Es una niña preciosísima que yo sé que está enamorada de ti. Te voy a presentar a Ani. Ani, bienvenida por aquí. Venga para acá. No, no, no. Yo estoy anonadada de tanto talento. Douglas. No, bienvenido a la Popular de Telemedellín. Estamos felices de tenerte aquí. No, a ver, suene ese acordeón. Yo quiero bailar un ratito. A ver, muestre. A ver, muestre.